Los datos que dejaba el pasado 2016 no fueron optimistas para las empresas en la provincia de Palencia. Aunque el número de empresas de la región fue en aumento, en la provincia cayeron un punto porcentual, de 10.229 a 10.131. Palencia concentra el 6,3% de las empresas de Castilla y León, lo que la convierte en la tercera provincia con menor porcentaje, solo por delante de Soria y Ávila, una posición muy similar a la que ocupa en cuanto a número de sociedades mercantiles. Es la cuarta, con 180 sociedades constituidas en 2016. En cuanto a la rentabilidad de las empresas, Palencia se sitúa en sexto lugar de Castilla y León, con un total de 91 empresas consideradas como referentes, lo que supone un 5,5% del total. Uno de los datos positivos de los últimos años es el número de ventas. En 2015, Palencia fue la segunda provincia en dinamismo, con un crecimiento del 7,4%. En la provincia predominan las microempresas, que suponen casi el 80% del total. Le siguen las pequeñas empresas, con más de un 15%, y las medianas con casi un 4%. Las grandes empresas no llegan al 1% del total. En lo que se refiere a sectores, la mayor presencia recae en el sector servicios, con casi un 32% de las empresas. Le sigue de cerca el comercio, rozando el 30%. A continuación se sitúan la industria y la construcción, y por último la agricultura, que representa menos del 5% de las empresas.